Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, la noticia a esta hora es el pedido de renuncia que le hizo el Presidente de la República en la calle POU a Irene Moreira, la Ministra de Vivienda. Se veía venir, si no lo hacía quedaba pegado, primero. También quiere tapar el caso Penadez con esto. Por ejemplo, Cabildo Abierto dicen que amenaza con irse de la coalición. Muy difícil que se vaya, ¿no? ¿Qué hace con los 480 cargos que metió en el Salud Pública? ¿Qué hace con las decenas, decenas de coroneles y tenientes coroneles que acomodó en todos lados? En todos lados hay alguien acomodado, un amigote de carrera de Manini Ríos. No creo, no creo. Pero queda pegado, la verdad. Ahora, vamos a decir las cosas como son. Esto que hizo Irene Moreira es una chanchada, una inmundicia, de las que siempre denunciamos. Porque los que me siguen en este canal de YouTube saben bien, hace muchos años, 27 años precisamente, desde acá de Minas, de donde estamos, que se inició el bocón, que decimos y marcamos y denunciamos cada una de las cagadas que se mandan estos tipos. Lo que pasa es que han gozado con una impunidad absoluta y total. Absoluta y total. O ustedes no se creen que se acomodaban las viviendas cuando el gobierno de Sanguinetti, o de la calle, o de Jorge Valle, y los 15 años del Frente Amplio. ¿Vos te crees que no acomodaron? Gente, casas, trabajo, presupuestaron gente. Porque acá los políticos son todos iguales, son la misma mierda, todos iguales. Mire que son todos iguales. Todos actúan de la misma manera de lo que es el sistema político. Hay gente bien, hay políticos bien, hay políticos que no quieren hacer eso, hay políticos que llegan para hacer las cosas bien y no la pueden, no la terminan haciendo bien. Esto que hizo Irene Moreira es para echarla de culo, chau, echarla de culo. No pedirle renuncia, no, te renuncié, te eché, chau, andate. Ahora, es senadora, miren que es senadora, miren que vuelve al Senado a ganar más inclusive, vuelve al Senado de la República. Entonces, lo que pasa acá es lo siguiente. A ver, tenemos a Adrián Peña, mentiroso, patológico, tres años diciendo que era licenciado y que tenía el título. Y no lo tenía un carajo, todavía no lo tiene, todavía no lo tiene. Firmaba como licenciado. Se hacía pasar por licenciado en el Parlamento, en el Ministerio, en todos lados. Renuncia, tiene que renunciar de vergüenza, de vergüenza. Esperaron 20 días, hablaban bien de él, que era una persona bien, que se había equivocado. Sanguinetti dijo que cometió un error infantil. Dejate de joder, Sanguinetti. Andate de una vez por todas y no sigas jodiendo. No sigas molestando. Fuiste el inventor, Julio María, el inventor de toda la mierda que hay en la política en el Uruguay. De todos los acomodos. De usar el Estado para hacer las campañas políticas. Y sigue corriendo. Y sigue opinando. Recién estaba leyendo que opinó que las explicaciones que dio Irene Moreira no fueron satisfactorias. No, fueron satisfactorias la del imbécil Colorado, este de Adrián Peña. Esas fueron satisfactorias. Que te dieron quedar, Julio María, como un pelotudo, un viejo pelotudo, diciendo que tenía el título. O no te acordás que saliste a decir que tenía el título. Y después tuviste que salir a decir que no tenía el título. Dejate de joder. Dejen de hacer política. Tienen el país en llamas, hecho mierda. Vengan al interior, vengan. Vayan a todo el entorno de Montevideo. Vayan, vayan a ver la pobreza que hay. Cómo viven los uruguayos. Vayan a ver. Métanse ahí. Embárrese en las patas y vean. Vengan a caminar. Vengan. Vamos a la filarmónica ahí. Vamos al barrio Artiga. Vamos, vamos. Vamos a los barrios. Vengan acá. La gente vive como la mierda. Como la mierda. No tiene nada. Está todos los días buscando algo para comer. La gente desocupada, sin trabajo. Gente que trabaja acá por 15 mil pesos por mes. Hay empleadas domésticas que ganan 8 mil pesos por mes acá en Minas. Y pasa en todos lados. En todos lados. Yo que recorro todo el país. Veo la realidad. Veo lo que es la realidad. Y hablo con los protagonistas. No hablo con estos hijos de puta que cada cinco años salen a recorrer el país. A que le explique la gente, esta misma gente que sufre permanentemente, esta misma gente, que le explique cuáles son las carencias y las necesidades. Andate a la puta madre que te parió. Así hay que recibirlo. Ahora Laura Raffo está recorriendo el país para escuchar a la gente. Mentira, Laurita. Mentira, Laurita. Sos una farsante, igual que todos los herreristas, los blancos, como era tu padre. Son farsantes, mentirosos, patológicos, que han mentido permanentemente. Se han enriquecido siendo políticos. Siendo políticos. Profesión política. Veíamos al presidente de la calle Pou un día que le dijeron, pero usted nunca trabajó. ¿Cómo no trabajé? Soy político. Creen que es una profesión. Ellos están seguros que es una profesión. Claro, ganan un huevo de guita, ganan bien, no tienen horario, no tienen patrón, viajan por el mundo, no pagan nada, nada pagan, nada. Ahora iniciamos la campaña para sacarle esos putos 5.000 pesos a cada uno, que representa 3.750.000 dólares en los cinco años. Hay 500 personas entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, que le pagamos el celular. ¿Le pagamos el celular? ¿Tipos que cobran 16 palos por día, como un senador? ¿No puede pagar 5.000 pesos por mes? No, ¿se lo tenemos que pagar quién? La gilada. Los estúpidos de siempre. Los idiotas de siempre. Esto se tiene que terminar. Irene Moreira tiene que renunciar y además le tiene que hacer un juicio político en el Parlamento. Alguno que se anime, que tenga las bolas bien puestas o los ovarios muy bien puestos del Frente Amplio, que están calladitos la boca. ¿Qué oposición de mierda ha sido el Frente Amplio? Se la han dejado picando. Que Marcet, que Astesiano, que ahora esta señora. Estamos todos... Penadez. Están todos calladitos. Nadie dice una palabra. Claro, porque es toma y daca. Toma y daca. O ustedes vieron que al exdiputado Núñez lo hayan castigado mucho. Que fue denunciado por violencia doméstica. Y tuvo que renunciar a la banca porque el Partido Comunista le dijo tenés que renunciar. ¿Alguien levantó una voz? ¿Alguien dijo algo? ¿Dónde están las mujeres del Parlamento que se golpean el pecho con el feminismo y con la violencia doméstica? Y los hombres que son todos violentos, terribles. ¿Dónde están? No dijeron nada. Porque es toma y daca. Yo te doy con esto, no te doy con esto. Hace un año dijeron que Carrera metió a dos personas a atenderse en el hospital y hasta vivir en el hospital policial. ¿No lo tenían que haber echado el culo al otro día? No, estás negociando. Yo no te doy con esto, vos me das con esto. Después se juntan todos. Cuando van al exterior, se juntan todos a chupar whisky que pagamos todos nosotros. Todos nosotros pagamos, ¿eh? Todas las fiestecholas que hacen, las comidas que hacen, los chupitajes que hacen, con la guita nuestra. Y la guita del pobrerío, de nosotros, los giles, los que vivimos al día, los que no podemos ahorrar un mango, de los que no llegan a fin de mes, de los que no pueden atender a sus hijos como lo tienen que atender. A ver, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? A ver, ¿qué estás esperando? ¿Eh? Que se termine, que cerrá el país y nos vamos. Todos nos vamos. ¿Qué esperamos? Que nuestros hijos sigan agarrando la valija, la llena y se vayan a la mierda. Porque no se puede vivir en el Uruguay. Porque es el país más caro del mundo. Porque los alquileres acá son impagables. Digan la verdad, digan la cosa como es, son impagables. Entonces, la gente labura, que labura, el sueldo se lo lleva al alquiler. ¿O no saben? Bueno, vamos a bajarlo, vamos a subsidiarlo, vamos a hacer algo para que la gente viva dignamente. Y eso lo puede hacer el Estado, simplemente, muy simplemente, sin gastar la guita, el pedo. La plata sobra acá en el Uruguay, sobra la plata. Lo que pasa es que se la roban, se la gastan, la tiran, se la afanan, la gastan mal, la despilfarran. La gastan en la campaña electoral. ¿Quién les paga la campaña electoral? ¿Saben que los partidos políticos cobran 10 dólares por voto? Nuestro voto lo cobran ellos. 10 dólares. ¿Eh? 10 dólares. Pero después, cobran 10 dólares más, que nadie dijo nada, eso lo metieron en la ley de partidos políticos. Y lo están cobrando, y lo cobran por mes. Todavía lo cobran por mes. La guita nuestra, avívense, uruguayos, de una vez por todas, avívense. Yo no les digo a ustedes que la solución sea el basta ya. El basta ya es la herramienta y es el grito desesperado de socorro que pedimos los uruguayos honestos. Los que nunca nos quisimos colgar de la teta del Estado. Los que nunca estuvimos chupándole la rueda a un político pidiéndole cosas. O pidiéndole trabajo, o trabajo para mi hijo, o trabajo... No, los que laburamos, los uruguayos de verdad, los que laburamos, nos rompemos el culo, no nos sale, seguimos, buscamos. O los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? En la comisión de jóvenes. Déjense de joder con la comisión de jóvenes. Si los jóvenes son mucho más vivos que nosotros, estudian mejor que nosotros, tienen más conocimiento que nosotros. Pónganle a los jóvenes a laburar de verdad, a tomar decisiones, denle oportunidades. Hombres y mujeres, hombres y mujeres, no hagan más comisiones de damas para que las damas vayan a doblar sobres en el comité. No, viejo, no. Este es el país de la joda. Mirá, esta mujer, Irene, hay que hacerle un juicio político. O hay que denunciarla por abuso de funciones en el juzgado. Porque los fiscales, no sé qué pasa, cuál es el criterio que tienen los fiscales en este país para actuar de oficio. Ahora, les cuento algo. En el Estadio Centenario, ¿se acuerdan? Hace unos años, unos anormales, se afanaron las latas de Coca-Cola, del puesto de Coca-Cola de la tribuna Asterdán. Salieron con la lata de Coca-Cola y se la regalaban a los amigos, todos tomando Coca-Cola. Un fiscal vio eso, actuó de oficio y metió en cana a los que tomaban la Coca-Cola. El que las afanó, está bien metido en cana. Pero los que tomaban la Coca-Cola, los metió en cana por recetación. Estamos todos locos. En cana, tuvieron presos en una cárcel. Varios días, semanas, tuvieron presos en una cárcel. Y acá no va en cana, sendí. Que nos afana, que utiliza la plata nuestra para comprarse cosas en beneficio propio. Y después, no, no, fue procesado, sí, por delitos de estos, delitos de los otros, pero en la casa. ¿Qué en la casa? Al concar, mándalo. Al concar, esta señora Irene Moreira, tiene que ir a parar a la cárcel de mujeres. Aprender que hizo las cosas mal, que perjudicó al país, que fue corrupta o no fue corrupta. O no es un hecho de corrupción. ¿Por qué le piden la renuncia entonces? Dejate de joder. Y Manini con cara de pelotudo. Vos también sos el ideólogo de darle a la muchacha esta, que era la mano derecha del finado Hugo Manini. Dale a tomar el apartamento del Toledín. Véntete la mano en el bolsillo y dáselo vos con la guita que tenés, Guido. No le des las cosas nuestras. No le des, no pagues con la plata nuestra. Pagá con la plata tuya que te sobra entre vos y tu mujer. Le cobran al Estado 30 palos por día. 30 palos por día. Miles de hectáreas, miles de cabezas de ganado. Y le hiciste poner guita a los retirados militares que cobran tres mangos. Para la campaña no tenías, para el comité no tenías, para las banderas no tenían. Y acá en minas haciendo colectas para ver cómo bancaban a que build abierto. Vivos, son vivos viejos ustedes. Vivos viejos, atorrantes, vivos viejos. Farsantes, a base de mentiras políticas, consiguiendo votos. Dejate de joder. Así no podemos seguir. Así no podemos seguir. De ninguna manera. Hay que avivarse. ¿Nos vamos a avivar? ¿O vamos a votar los mismos de siempre? Para que estén ahí sentados. ¿Eh? A Morín Valle en el Banco del Seguro. Hice un comité político. Dejate de joder. Chao. Chao.